Muy buenas tardes, bienvenidos hasta mi nueva normalidad. Bueno, maravilloso, espectacular, genial, qué fin de semana más brutal. ¿Nos vamos a quedar así? Vamos a verlo. ¿Qué posibilidades hay de ir hacia un sitio y qué posibilidades hay hacia otro sitio? En fin, decía Joseph Pulitzer, ojo a las situaciones inesperadas, en ellas se encierran a veces las más grandes oportunidades. Por eso siempre digo, guarda liquidez. Y me habéis preguntado últimamente mucho, ¿cuánta liquidez guardas? Yo siempre guardo el 10% de la cartera. Lo he dicho un millón de veces, pero evidentemente hay gente que no tenía por qué haberlo escuchado, porque no lo hayáis visto por la razón que sea, porque paséis de mí, da igual, por lo que queráis. Ahora, siempre guardo el 10% y hay gente que me dice, quizás no es eso de mucho dinero parado. No es dinero parado, es dinero buscando una oportunidad. Entonces, si en esta caída, me he cogido y he dicho, venga, como ya en más de una ocasión he dicho, cae a 65%, 5%. Al otro 5% está guardado. ¿Por qué? Porque podemos caer más. Todo lo que cae, puede caer más. Depende a ver qué narices hacen ahora los unos, los otros, que si yo te pego un bazamombazo, que si tú me pegas dos gestores, tú eres un perro de esos, tú eres de los otros. Mira, de verdad. Y mientras tanto Estados Unidos así. Un billón de dólares ha costado la defensa el otro día de Israel. En un día. Quemaos. Y nunca mejor dicho. Evidentemente, es uno de los billones mejor utilizados que ha podido utilizar un gobierno, que es en defender a su población. No como el nuestro, que lo utiliza en jodernos la marrana. Esa es la historia. Ahí es donde está la cosa. Cada día menos libertades, cada día menos cosas, cada día menos de todo. Pero bueno, de eso ya somos conscientes. Y precisamente por eso entramos en la economía Bitcoin. Hace poco, hablando con un amigo, oye, si toda esta gente que está maximalista de Bitcoin, ¿tú por qué tradías Bitcoin? Si vives o quieres vivir o estás dentro o estás de alguna forma yendo por ese camino. A ver, yo traigo Bitcoin porque tú tienes muchas formas de conseguir más Bitcoin. ¿No? Si tú quieres vivir dentro del mundo cripto, digital, apartado. Poco a poco también muchos activos o otro tipo de acciones las vas pasando a la parte tokenizada. Pero si tú quieres seguir, tienes que generar ingresos. Tienes dos formas de generar ingresos. Yo tengo dos formas de generar ingresos. Una mediante el trading. Otra mediante las formaciones que imparto. Luego otra, una parte de marketing, también por parte de mi mujer. Pero varias formas de conseguir dinero. Y dentro de esas, varias formas. O sea, dentro de esas, más. Entonces, diversificar un poquito inversiones para poder vivir de verdad de ellas. De verdad tener ciertos ingresos pasivos, al igual que, también necesitas tener una actividad. Yo no sé vosotros, pero yo necesito tener una actividad. No, si el trading vives... Hay gente que ya salió listo. Bueno, si el trading vives bien, ¿para qué vas a hacer tus formaciones? Porque me gusta. Tan sencillo es como eso. Me gusta. Y encima, me da un buen dinero también. ¿Por qué lo voy a dejar? Tontería. Tampoco me ocupa demasiado tiempo. Y el tiempo que me ocupa, me apasiona. ¿Ya está? A lo mejor a ti te apasiona tirarte peo, yo que sé, lo que te guste. ¿Va? A lo mejor eres, eres manitas de la mecánica. Y en tu tiempo libre, pues decís, oye, tengo aquí en mi casa un foso, mi tallerta, hago mis cositas. Y voy a ponerme a reformar o reconstruir coches antiguos. ¡Cojonudo! Pero cobra por ello, no seas melón. ¿Lo vas a regalar? Yo creo que no lo vas a regalar. Y después, puedes enseñar y puedes formar a gente a hacer eso mismo que tú haces. Transmíteles tu pasión. Pero monetizalo. Claro. Entonces tendrás los ingresos de tus inversiones, los ingresos de tu pasión, que no hay nada, de verdad, no hay mayor satisfacción en ese apartado, ¿no? De, ostras, estoy monetizando mi pasión. Y ya está. En fin. Vamos a ver cómo está el mercado, que está calentito. Y tenemos alguna cosilla por ahí que está bastante interesante. Venga. Comenzamos, que ya me enrollo. Bueno, 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 bueno. Pues ya andamos por aquí. Última hora de ir a la data que está ahí. Bitcoin se desploma un 7% y más de 600 millones son liquidados en una hora. A ver, que Bitcoin baje un 7% no es desplomarse. Quien ha escrito esto. Bueno, es que claro, es que es un periodo listo de cripto. Pero que un medio cripto diga, se desploma un 7% me parece tremendo. Baja un 7%, retrocede un 7%. Pero desplomarse, yo creo que no. Me sabe muy a poco este desplome, como ellos dicen. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Pero mola más esto. La Elizabeth Warren. La warra podría perder su escaño por las criptomonedas. Cripto defensor y candidato al Senado estadounidense. John Deaton ha superado a la senadora Elizabeth Warren en recaudación de fondos. La campaña de Deaton ha recabado el apoyo de personalidades destacadas como el CEO de Ripple, Brad Gerlinghouse. Dios mío, la intensificación de los esfuerzos de Warren por reunir a su base de donantes sugiere que reconoce la amenaza que supone Deaton. Adiós. En fin, se está comiendo el teléfono a la Elizabeth Warren. Y pues a ver si tiene un poquito de suerte. 1.3 dais 6 millones ha recaudado, superando el 1.1 de Warren. Son cosas que para nosotros es positivo, ¿no? Habrá que intentar, no sé, mandarle un Satoshi o algo, yo qué sé. En fin, ahí tiene, en el sector de criptomonedas, tiene Appler Gerlinghouse, tiene Chris Larsen de Ripple, Charles Hawkinson de Cardano, Tyler Camero, Wimkelbosch de Gemini y Jameson Loop, empresario de Bitcoin. Así que, bueno, ahí está. Tienen un pellizco importante, así que la guarra, la delicia de Warren, que siga haciendo lo que ella sabe hacer, que es dar por saco. De vez en cuando nos da alguna noticia buena. En fin, bueno, ¿qué pasa con la dominancia del títer? Hay títer, hot títer, mira, ha llegado, tí, 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 pam, ya ha llegado, se nos ha adelantado, se nos ha adelantado en tiempo. Bueno, vamos a ver ahora la volatilidad que genera todo esto, porque evidentemente yo pierdo una zona, la redesteo, ¿sí? Porque es lo que estoy haciendo. Una zona de la cual ha sido una resistencia súper importante. Recuerdo que estoy de dominancia de USDT. Durante, fíjate, que cogimos en mayo del 22, hemos estado flotando, una pequeña guía de retomar, y ya, después de este apunte aquí en febrero del 24, caemos. Plaf, lo estamos retesteando. ¿Es posible que lo pasemos a la primera? Bueno, todo es posible. Es probable. No sé yo, ¿eh? Ahora, si lo pasásemos a la primera, sería la regla, sí, claro, esperando luego la siguiente caída, no sé dónde llevaría. Pero, no sé, yo de momento no las tengo todas conmigo, ¿vale? De que la pueda romper la primera. En fin, la cuestión es que ya hemos llegado al objetivo. Un poco antes de lo que teníamos marcado, vamos a ver cuál es la siguiente sorpresa. ¿Cómo se viste todo esto? En cuanto al precio de Bitcoin, que lo ha hecho bastante bien, yo puse esto en el canal, en el Discord, porque creo que es lo importante. Es decir, echar un ojo, lo puse tal cual de fijaros en lo importante, lo que está pasando. El nuevo gap, hasta donde hemos bajado aproximadamente, hay exchanges que han bajado un poquito más, un poquito menos. La gente dice, ¡ay, 59.000! Bueno, 50.000, algún exchange de futuros y tal, ha podido llegar. Bueno, de hecho, os confirmo, por ejemplo, tenemos Confuring 60-700. ¿Qué más tenemos por aquí? Así que podamos ver. Tenía por ahí Bitmes, que ha bajado y ha bajado un poquito más. Pero lo de 59, pues yo no lo he visto. Pero, en fin, la cuestión es que el nuevo gap, desde el cierre, que lo tenemos aquí, donde habíamos bajado, pero donde estamos ahora en 64.272. Es decir, ya estamos, fijaros, por encima de la línea naranja, por encima del gap anterior. Estamos aquí, más o menos. Fijaros lo que acaba de encoger ese gap. Pero no deja de ser un gap que tenemos abierto. Vamos a ver qué pasa de aquí a la apertura. Si abrimos con gap, si abrimos sin gap. Sí, que no sería la primera vez que abrimos sin gap. Y que ahora, de repente, dice, pues mira, desde 64.272 voy a subir a los 67.4. Se come esos 3.000 dólares. Y aquí paz y después gloria. Creo que es interesante y sería, creo que es mejor, porque bueno, ya que hemos hecho este doble techo, hemos cerrado la M o la WDOL invertida, como uno lo quiera decir. Cerrar más abajo, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a Bitcoin normal. Vamos aquí en Binance. Bueno, en principio, la confluencia está funcionando a la perfección. Pero yo donde quiero ir es aquí, al semanal. Y esto es lo que a mí me interesa ahora mismo. Esta caída que tenemos a la zona de 70 RSI. Necesitamos más. Necesitamos más, necesitamos la zona de 60 al menos. Sería lo ideal. ¿Quiere decir que no puede rebotar desde aquí y volver a ir a la alza? Sí, por supuesto que lo puede hacer en cualquier momento y seguir haciendo vivientes de sierra. Y nos podemos eternizar con esto. De hecho, no sería la primera vez. Pero, ¡ay! Yo creo que no es lo ideal. Lo ideal es tener un retroceso aún mayor. Perder la zona de 61 en favor de la zona de 58, 52. ¿Vale? Inclusive este mini aquí, 57 y pico. Pico en 48. Ya sabes, bueno, ya sé que hay gente que le gusta más esas zonas. Pero bueno, yo de momento prefiero zona de 52 de mínima. Pero sí, estas zonas que tenemos aquí, ya más abajo de 60, tocarlas de verdad porque apenas se ha llegado. De todas formas, no dejamos de tener una vela completamente negativa que abraza a toda esta zona. Vamos a ver cómo es el cierre de hoy. Que es lo más importante. El cierre de diario y el cierre semanal. Pero, claro, lo que nos está siendo favorable, que es la caída. Para mí es muy favorable. Si ahora, si nos lo empezamos a comer ya después de la apertura, vale. Pero si nos lo comemos previa a la apertura, ¡ay! A mí no me mola, ¿vale? Las cosas como son. Yo os lo digo y luego ya cada uno... Bien, en cuanto a lo dicho, que ya hemos estado hablando estos días. Hablamos de la zona de soporte, la ruptura de esa zona de soporte. Hemos hablado también en 4 horas de la línea de tendencia de mínimos, ¿vale? De este mínimo, este mínimo, con el mínimo que habíamos aquí. Bueno, tuvimos un pequeño cierre por debajo. Lo hemos recuperado rápido. Y seguimos montados por encima de esa línea de tendencia, ¿vale? Vamos a ampliarlo bien. Se ve bastante claro. Dos velas dojis de este tipo. Si cerramos así la vela, que quedan 5 minutos. Velas de 4 horas son dojis. Normalmente son bastante alcistas, ¿vale? Es decir, que podíamos salir en cualquier momento hacia arriba. Hemos fijado que los osos en esta vela han intentado llevarnos otra vez a la zona de 62,5. Pero enseguida se ha comprado. El sábado estuvimos más despistados. Pero igual, todo lo que se cayó en la zona de 60. Ostras, enseguida, ¡boom! Hasta los 64 prácticamente. O sea, aquí hay muchísimo dinero que está soportándolo. Estas velas, para ser fin de semana, no están nada mal. ¿Vale? Mirad las de 4 horas. Para ser fin de semana no está mal. Ahora bien, estas 3 marías. Pues, evidentemente, la del centro y las dos laterales son la pera limonera. Están muy, muy, muy bien. Muy bien. Aquí tuvimos una velilla. Del viernes a las 6 de la tarde. De 6 a 10. Toda esta caída. ¿Vale? Con la mecha. Hubo un poquito de recuperación. Tonteamos y nos vinimos abajo. Al final fue un fuelle que nos mandó a la zona inferior como era lógico. La mecha probando la zona de 60, 862. Que teníamos más que marcada. Perfecta. ¿Vale? Y, bueno, pues a partir de aquí vamos a ver cómo reaccionamos. Si vamos a volver, de momento, los futuros del CME están aquí arriba. ¿Vale? Por encima de la línea de la zona verde esta que tengo aquí del inicio. Están un poquito más arriba. Una recuperación a esta y a esa zona, pues no estaría mal. Son 3 mil y pico dólares de gap. Me parece que es mucho. Pero, bueno, todavía tenemos, inclusive, ya tenemos cerrado un gap. Importante, ¿vale? Pero, bueno, tienen que bajar ellos a cerrar ese gap. Con lo cual, una caída con una apertura aquí para luego retomar al alza sería muy bueno. Pero, ¿de qué dependemos? Dependemos de las noticias. ¿Qué pasa con unos que se tiran pepinos, otros que se tiran bombas, otros que se tiran...? ¿Vale? Pues eso dependemos. La geopolítica es la que estamos andando ahora mismo. Y en cualquier momento podríamos crear más. ¿Me gustaría? Sí. Bueno, esta zona verde que tengo aquí y esta línea de tendencia que tengo aquí también me encantaría. Pero, no queda más que esperar. En cuanto a muchas altcoins, al que sabes esperar, todo le llega. Y hay gente que decía, joder, llevo mucho tiempo esperando este momento. Pues eso, la paciencia paga, señores. La paciencia paga. La capitalización total del mercado en las criptomonedas sube un poquito a la zona de resistencia que se perdió. El soporte, como soporte se perdió. Ahora es una resistencia que se está testeando. Volumen en alza. Al fin de semana ha sido tremendo. La dominancia de Bitcoin se ha disparado. Casi ha tocado la zona que tenía yo marcada. Pero, bueno, se nos quedó en los 5702. Llegó a tocar el 5703, perdón. Así que, predicción de momento buena. Yo creo que todavía debe de tontear hasta la línea de tendencia. Ya veremos a ver. Pero, bueno, son zonas. Tampoco, tampoco mola. Pero, la base, lo importante de todo este movimiento ya se está cumpliendo. Ya podemos ir a hacer. Y yo creo que lo que va a hacer es esto. Todavía hay que subir más. Para luego ya caer. Y hacer lo que tiene que hacer. Igual que ha hecho en todos los ciclos. ¿Vale? Una vez, dos veces, tres veces, tres veces. Aquí tenemos una vez. Aquí tenemos otra vez. Aquí tenemos otra vez. Otra vez. ¡Ay, qué bonitas son! Me gustan. Me gustan porque nos generan mucho beneficio. No porque yo quiera cargarme Bitcoin y tal. Entonces, bueno, tenemos un mínimo histórico. En la dominancia que es el 35,5. Y quizás esa zona. No sé por qué tengo esto aquí. Es esto. 35,5. ¿Vale? Quizás esa zona, pues, sea la que visitemos. O incluso lleguemos a perder en este ciclo. Dependiendo de cómo explote todo hacia las altcoins. En cuanto al mercado de altcoins. A lo largo del día de hoy, pues, ha habido algunas un poquito mejor. Otras un poquito peor. Zonas de soporte. Rune, por ejemplo, está en una zona bastante clara, a mi modo de ver, de soporte. Que puede ser un poquito más abajo. ¿Veis la mecha como se ha ido justo? A la mecha que tenía anterior. Y ha recuperado estas dos líneas que teníamos marcadas hace mucho tiempo. Sí. Zona de compras. ¿Vale? A partir de aquí son todo zona de compras. Yo he comprado, no, altcoins. No, mejor alguna posición de alguna que tengo por ahí. Ya sabéis que no tengo muchas. Y de la cartera general ni la he tocado. ¿Para qué? Es una cartera en la cual entramos en diciembre. Que sigue con un veintitantos, ahora mismo un treinta. A ver, a ver, a ver, que me lo actualice aquí. Y os lo digo exactamente para no faltar a la verdad. No me gusta. No me gusta. ¿Qué beneficio lleva? Pa, 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 pa. Venga, carga. Veinticuatro por ciento. Veinticuatro, casi veinticinco por ciento de beneficio. Entonces, ahí se queda, tranquila. No pasa nada. Con la que está cayendo y estamos en beneficios. De eso se trata. Es que de eso se trata. Ese es el juego en realidad. Bien. Con ganadoras perdedoras. Tenemos en la parte de las perdedoras. Que hay un poquito menos en estos momentos. Belestad, Lendefarm, Cephi con un siete y medio por ciento. CTK, un cinco por ciento. PIAR, cuatro y medio. La volatilidad bajando a cero. Cuatro treinta y uno. Acro One Earth ATA HNT, un uno noventa y uno. No ha llegado a zona de soporte. Bueno, parece que esta zona de mínimos para él está de momento soportando bastante bien. Y bueno, ya poca, poca chicha. Vamos al lado más positivo. Que tenemos aquí a Tao. Que Tao sigue desatao. Desatao. Pero fijaros el pullback que ha hecho. Paf, aquí. Y enseguida como ha rebotado. Coincide con estos mínimos. Coincide con la línea de tendencia. Pum. Y hoy, tacatás al alza otra vez. Está maravillado. Como el cacao, maravillado. RMR, catorce por ciento. Matrix, un trece setenta y uno. Ajix, trece sesenta y trece cincuenta y ocho. Muy bueno. Muy bueno. Otra que cumple. Que se viene a zonas de mínimos anteriores. Y enseguida rebota. ¿Quiere decir que esto ha parado aquí? No. Yo no creo que haya parado aquí. Depende de mañana. ¿Vale? De eso depende. ¿De qué depende? No, ya. Un trece por ciento. VR, Arbitrum, once treinta y tres. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Bien, fijaros las compras. Arbitrum yo es una de las que sí he comprado un poquito más. ¿Vale? Fijaros las compras. Esta la voy a quitar porque esto es antiguo. Quítate, quítate. ¿Vale? Entonces, pero ha sido tremendo. O sea, yo no me lo esperaba. Ni mucho menos. ¿Vale? Muy bueno. Muy bueno. Render, tres cuartas de lo mismo. La zona de compras ha sido muy buena. ¿Puede caer más? Por supuesto que sí. Esto es lo de siempre. Se nos puede venir inclusive a la zona de cinco y medio. ¿Vale? Que yo en principio no la contemplo. Pero bueno, ya hablamos de las caídas del otro día. Donde yo compraría. Donde he comprado. De hecho, es otra de las que sí he comprado. Ostras. Ahí estamos, ¿eh? Tom. También muy buena. Muy buena. Lo está haciendo muy bien. Cada vez se está aceptando Tom como medio de pago en más sitios. Y va a dar mucha, mucha chicha, ¿eh? Mucha chicha. Atentos a Tom. Que a pesar de que haya llevado todo esto chubitón, Tom. Todavía le queda mucho que decir a lo largo del ciclo, ¿vale? Tened en cuenta que todavía no hemos llegado. Javi, que lo tenemos esta semana ya. Pero que todavía no hemos llegado. Sis. 10%. ¡Bum! Otra maravillosa. Cómodo. Ocean. Coti. También. 9.55. A zona de soporte. Clavada. Clavadita. Desde una zona de resistencia con doble techo. Se nos ha venido ¡guaf! Al inicio de todo este impulso. Esto es una muy buena zona de compra. Cuando caemos al inicio de un impulso. Normalmente suele ser una muy buena estrategia de compra. ¿Quiere decir esto que mañana no puede hundirse y caerse porque se vaya al carajo medio mercado? Pues no. Vamos a ver cómo abren las bolsas mañana. Importante. Shai. Ahí está. Retomando. Igual. Zonas de mínimos. Después de la salida. Por ahí la tenéis. Ahí lo he retomado. ¡Bum! Vamos a ver qué pasa. Si lo siguen manteniendo. Que es importante. SMR Injected. 7.86. Igual. Fijaros. ¡Bumba! Apoyo. En zonas en las que para nosotros fueron zonas de compras. ¡Bum! Compra. ¡Buy! Para mí ha sido un ¡Buy! Y lo más importante. ¿Qué está respetando ahora mismo a los cierres? Línea de tendencia. Línea de tendencia. Línea de tendencia. ¡Oh! ¿Casualidad? ¡No! No es casualidad. Ahora, vamos a ver si un cierre que venga mañana o pasado la pierde. Eso sería otra cosa. ¿Vale? Pero las oportunidades que está dando es brutal. Son tremendas. Son espectaculares. FED. También, igual. Maker. Tres cuartas de lo mismo. Una oportunidad brutal. O sea, OPE. También la tenemos por ahí. ENS, FA, ALIS. 6.28. Fijaros. ¿Dónde se han venido? A soportes. Todo este impulso. Cae al principio de ese impulso. Operación cojonuda. Pero cojonuda. Fijaros que desde... Ya no digo acertar abajo del todo, pero desde la zona enmarcada, estamos ahora en un 16%. Así, PAM. Son trades muy buenos. AVAX. 5.75. REN. Digibytes. MATIC. 5%. Tres cuartas de lo mismo. Fijaros la zona de soporte como está. Ahora mismo intentando cerrar por encima de ella. Si puede. Que posiblemente puedan. STORSUS y RUNE. ¿Vale? Están todas ahí. NACA. NACA. O sea, lo de NACA y lo venía diciendo. ¿Vale? Si vuelve a caer a esta zona, es zona de compra. ¡Pum! Y nos ha dado dos compras. De momento dos compras muy buenas. La siguiente sería tocando ya más la zona de soporte. Pero bueno, a mí no me ha entrado la tercera, no me ha entrado dos. Pero cojonudo. Muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces todo esto, en vez de llevarnos las manos a la cabeza, hay que verlo como lo que es. Yo como yo lo veo. ¿Vale? Como una auténtica oportunidad. De momento vamos a ver si la zona de soporte, esta zona de confluencia, funciona. Vamos a ver cómo son los cierres del día y cómo quieren abrir los mercados mañana, sobre todo la apertura de Wall Street. ¿Cómo va a ir? Dependiendo de lo que haga Europa, veremos a ver los ánimos que hay entre los inversores. Si no vamos a diario, bueno, pues vemos que las velas nos están intentando decir, oye, que me quedo en esa zona de soporte, aunque he venido a pinchar justo a la zona de soporte que tenemos de estas mechas. La siguiente ya la tenemos en 59, 58, que es toda esta zona verde. Vamos a ver qué pasa. Estaría muy bien una caída hasta aquí, para que también en Semanal nos relajemos un poquito. Un poquitito. En fin. ¿Tú qué crees? ¿Dónde vamos a irnos? Ah, por cierto, Solana, que me habéis pedido que vieramos Solana. Hay gente que me decía, la gente está acojonada porque está muy apalancada. Bueno, unos sí, otros no. Hay gente que se apalanca y ni se preocupa. Mira, hay gente que, sin embargo, no se apalanca, pierde 10 pavos y está cagado. A ver, esto es así, hay que aceptarlo, hay que aceptar las pérdidas, hay que ser capaz, pero no son momentos para estar aceptando ahora mismo pérdidas así como así, también os lo digo. Bueno, esta lleva una zona de soporte bastante clara, veis este máximo que hay aquí, con este otro. Marcamos entre medias dos filas y justo él llegó ahí. Está ahora yendo a la zona roja que tengo marcada en los 147. Sería una zona muy buena de recuperación, evidentemente, hasta los 176, pero o 169, quizás, ¿vale? Este cierre que hay aquí y este otro que hay aquí en 172. Más o menos esa zona debería hacernos de parada, aunque le dé por rebotar. O sea, que puede darle en cualquier momento, igual que bajamos un día 11% y otro día otro 10%, quitando la mecha, que fue un pellizco más, pues podemos hacerlo también en dos días. O sea, a mí eso no me vuelve ni lo más mínimo. Ahora mismo, ¿en qué me fío? ¿De dónde voy a mirar? Ya lo sabéis, yo creo que sabéis perfectamente. Igual que tenemos una línea de tendencia R6 cojonudita, tenemos ahora una que es la misma que lo va a hacer de resistencia, pero también tenemos que tirar esta, ¿vale? Esta señoritinga. Vamos a ponerla de otra manera, porque las tenía naranjas. Vamos a dejar las naranjas y pues que sea una línea. No tanto rollo, un poquito más gorda. Ahí está, ¿vale? Entonces, esta línea ahora mismo es la que debemos de pasar para que esta también nos salga de resistencia. Vamos a ver cómo lo va haciendo poco a poco, pero de momento el precio no lo está haciendo mal. Ha sido una igual, una oportunidad brutal. Yo, siendo sincero, por debajo de 1,25 no he podido comprar, ¿vale? No esperaba que bajase tanto y sí que tenía que comprarse 1,25. Pero bueno, muy buenas son. Encantado de la vida, porque las pienso dejar hasta los 200 y pico. Así que, en fin, que luego nos da más oportunidades y al final cae todo esto más. Como digo, guardar liquidez. Guardar liquidez y guardar liquidez. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chocote la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Y como os digo, alta os va a hacer. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.